Para nosotros realmente fue una sorpresa, como para toda la administración pública, queremos aclarar que el aumento solamente es para los diputados. Los diputados se hicieron este aumento, empezamos a averiguar si se había hecho la liquidación acá, no se hizo, vino de casa de gobierno directamente, nos llama la atención. De todas maneras, no estamos en contra de los aumentos, queremos desde esta legislatura, hay dos patas fundamentales, uno son los legisladores y otro es la parte de los trabajadores, de los compañeros que desempeñan la función acá, si no, tampoco esto no funcionaría. Entonces queremos el mismo trato, queremos el 20% de aumento a nuestro sueldo, nos enteramos y hoy tempranito a la mañana, los esperamos al presidente de la Cámara para mantener una reunión y pedir el mismo trato, netamente el mismo trato del 20% y tener un aumento interno nuestro para que esto continúe. ¿Este aumento tendría que ser desde la legislatura o líquida casa de gobierno? Este aumento se liquidó en casa de gobierno, o sea nosotros estamos en la parte de liquidación en casa de gobierno, se está empezando a liquidar acá para tener liquidación propia, pero el que es pagador de sueldo es casa de gobierno. La liquidación que se hizo hacia los diputados salió no desde esta Cámara, salió directamente desde casa de gobierno. Lo que sí vamos a plantear con el presidente es el mismo trato, queremos el aumento del 20%, ya que los empleados de esta Cámara, les reitero, hacen posible que funcione tanto la labor que desempeñan los legisladores, también los empleados.